Crear rápidamente el Ministerio de la Familia para incentivar la tolerancia y el respeto es el llamado desde el Senado al Gobierno Nacional para disminuir las cifras de violencia intrafamiliar en festividades especiales como el Día de la Madre o el Día del Padre. 110 muertos, 247 lesiones personales, 535 casos de violencia intrafamiliar y 140 casos de violencia de género fue el saldo que dejó la celebración del Día de las Madres en el país. Sin duda una paradoja porque la fiesta que reúne a muchas familias año tras año se convierte en la más violenta. Y el consumo de licor de manera exagerada y de manera irresponsable está generando violencia. Las cifras son significativas. Los comportamientos agresivos que se presentan en estas celebraciones también han sido objeto de análisis por parte de la academia. Esa violencia, esa polarización que vivimos llega a la familia y produce emociones antes que el tiempo de pensar las cosas. Desde el Congreso, senadores hicieron un llamado a los colombianos a la tolerancia y el respeto. Hay que hacer un cambio cultural. El por qué los colombianos tienen tanta violencia en el seno familiar. Ya estando en el seno al hogar sería interesante también, de manera preventiva, formar parte de su escuela de padres. Para algunos congresistas estos planteamientos pueden ser más viables con la creación del Ministerio de la Familia. Propuesta que cruza en el Senado de la República y que busca focalizar la atención en los hogares colombianos.